Estás en Wow Connie. Hoy les quiero platicar un poco de mi historia de amor con los perros. Recuerdan que en algún momento les conté que desde que era bebé y paseaba por la terraza de mi casa, en mi andadera, lo primero que me llamó la atención eran dos perros bellísimos que se asomaban desde la azotea y que eran Cirano y Lucky. Creo que ahí empezó el grandísimo amor que he sentido toda mi vida por estos maravillosos animales. Quisiera poder hacerles un homenaje a cada uno de ellos y creo que el mejor homenaje es recordarlos. Mi primer perro fue un maltés llamado Peluche, el que me compraron mis papás para que yo fuera al kinder feliz y regresara entusiasmada para poder ver a Peluche. Creo que a partir de ahí mi vida no puedo concebirla sin un perro. Después de mi adorado Peluche vino mi gran amor por Nina y Waldo, los perros de mi tía y de mi abuelita. Con ellos conviví muchísimo desde que llegaron a la casa siendo unos cachorros. Lucky y Cirano crecieron junto conmigo y se alimentaron de todas las papillas que yo dejaba, que no me comía y que mi mamá siempre se los daba a ellos. Se imaginarán que crecieron robustos y divinos. Mi tía Lupita, con la cual convivíamos muchísimo, era fanática de los Doberman. Se imaginarán que en ese momento para mí eran unos perros impactantes, enormes. Y bueno, yo los amaba. Yo me colgaba del cuello de los Doberman y yo era la más feliz. Una de ellas y la más famosa se llamaba Diana. A partir de ahí, mi tía Lupita tuvo 45 dianas, porque no había otro nombre y lamento mucho que sea un nombre de persona. Pero así se llamaba. El contacto que yo tuve con los Doberman fue a partir de los 6 años. Entonces quiero decirles que los Doberman son los perros más amorosos y más tiernos del planeta con los niños. Yo nunca sufrí ningún daño, ninguna mordida, absolutamente nada. Aquí viene lo que hemos hablado tanto. Los perros son una imagen y el reflejo de sus amos. Y si tú los tratas con amor, con todo el cariño y demás, no va a ser un perro agresivo. Imagínense, yo me colgaba del cuello de los perros. Eran una belleza. Nunca me hicieron absolutamente nada. Mi tía Lupita, que fue la que también hizo que me enamorara de los Pastores Alemán, también tuvo varios pastores. Y fueron muy lindos conmigo siempre. Yo tenía 7, 8 años en esa época. Cuando yo tenía alrededor de 12, 13 años, llegó una maravillosa boxer a nuestras vidas. Esa boxer adoptó a mi mamá por sobre todo los miembros de la casa y se convirtió en su sombra. Pero a mí no saben cómo me defendía. Yo sacaba a pasear a Daisy con un collar con picos. Imagínense, para una niña de esa edad sacar a pasear a un boxer, bueno, la gente se bajaba de la banqueta. Imagínense, Daisy era un pan de Dios. Pero la gente al verla tan imponente y con ese collar, bueno, se imaginarán que pensaban que le iban a arrancar un cacho. Pero pues no, la verdad es que Daisy era divina. Pero si se trataba de defenderme, cuidado. Así que bueno, ahí va un punto más a favor de los boxers. Los boxers son los mejores perros para niños. Y en esa época, alrededor de los 12, 13 años, fue cuando llegó Blondie a mi vida, el famoso cocker. ¿Se acuerdan que ya les había platicado? Imagínense la felicidad que me daba salir a pasear con Blondie. Pero ¿recuerdan que les platicamos en algún otro video que los perros de orejas caídas tienen serios problemas de oídos? Bueno, pues Blondie fue el caso. Y desgraciadamente siempre tuvo problemas con esta situación. Por eso les hago muchísimo hincapié en que tengan cuidado y siempre revisen los oídos de sus perritos. Después llegó a mi vida Michelle. Esa hermosa French Poodle de la que les he platicado también. La perra que me acompañó durante toda mi carrera y que siempre se quedaba conmigo estudiando hasta altas horas de la noche. Michelle fue el símbolo perfecto del amor y la lealtad. Una perra increíblemente maravillosa. Michelle estuvo conmigo casi 14 años y su partida de verdad fue terriblemente dolorosa para mí. Yo estaba de viaje y ella justo esperó a que yo llegara para morir. Fue terriblemente triste. Creo que eso va a dar tema a que hablemos en algún momento de la pérdida de los perros. De verdad es un dolor terrible y todos, todos los que han tenido perro saben de lo que estoy hablando. Después llegó Ginger, una maravillosa Golden Retriever, la cual se robó mi corazón y de verdad fue el bálsamo que yo necesitaba para sanar mi corazón. Ginger tuvo la oportunidad de convivir con Michelle y no saben, era su principal defensora y cuidadora. Ginger estuvo conmigo alrededor de 11 años y lo cual me dolió muchísimo. Creo que una vez más aquí queda demostrado que los perros deberían de durar muchísimo más tiempo y estar con nosotros y vivir muchísimos más años. Desgraciadamente es tan doloroso que vivan tan pocos años que de verdad todavía no puedo aceptarlo. Es terrible el perder un perro. Para ese momento yo ya tenía adoptados a varios perritos. Ya estaban Bagheera, Zeus, Maya y Terry. Me hubiera querido quedar con todos. De verdad que es terrible cuando te dedicas a rescatar perros y llega el momento en el que tienes que entender que no te puedes quedar con todos. Yo tenía muchas hembras, así que era muy difícil el poder tener un macho. Aunque estaba esterilizado, pues era imposible poder controlarlo. Así que tuve que buscarle casa a Terry. Por fortuna, Terry consiguió una grandiosa casa y pude darlo en adopción. Así que eso alivió un poco mi corazón. En ese momento llegó Shasta a mi vida. Otra perrita que rescaté de la calle que definitivamente se robó mi corazón. Shasta se sumó perfecto a la manada y se volvió incondicional de Ginger. Hoy me recuerdan muchísimo a Benelli y Brina. Han escuchado hablar que los perros mueren y vuelven a regresar en otro perrito totalmente diferente y te buscan. Bueno, pues yo siento que eso pasó con Shasta y Brina. Porque Brina llegó a mi vida también, de la manera más inesperada y más sorpresiva. Yo jamás pensé que un día iba a salir de casa, iba a regresar con un cachorro divino, pero súper enfermo y a punto de morir, como fue el caso de Brina. Así que entonces, ahora que veo a Brina y veo tantos detalles y tantas actitudes de Brina tan parecidos a Shasta, creo que Shastita está aquí y reencarnó en Brina. En este periodo que les estoy platicando fue cuando desgraciadamente murió Michelle. Y una muy querida amiga mía llegó un buen día con una canasta, con un moño y adivinen qué había adentro. Una cachorrita de French Poodle que ella con todo su amor me iba a regalar porque tenía tanto dolor de ver lo que yo sufría después de la pérdida de Michelle que me llevó a Fiona. Y bueno, así fue como llegó Fiona a nuestras vidas. Y bueno, se convirtió en una perrita increíblemente traviesa, terrible, le ladraba absolutamente a todo. Su lugar de guardia era arriba de un sillón, viendo por la ventana y cuidado al que se acercara a la casa o a la puerta. Bueno, se lo quería comer. Ella se había transformado en Shasta y en Ginger. Ella tenía todo el carácter para defender la casa. Y la familia siguió creciendo. ¿Y quién creen que llegó en este momento? Nada más y nada menos que Fendi. Imagínense la emoción. Bueno, la familia ya era enorme, pero por supuesto que íbamos a aceptar a Fendi con todo el amor de la vida. Fendi fue otro regalo. Y cuando llegó, estábamos dudosos si era niño o era niña porque la persona que me la regaló no tenía la menor idea. Entonces, imagínense el agobio de ver esa bolita blanca y no saber si era niña o niño y si me la iba a poder quedar. Porque volvíamos a lo mismo. No me podía quedar con un macho teniendo tantas hembras. Pero bueno, el caso es que Fendi fue niña, fuimos las más felices del planeta y hasta el día de hoy aquí sigue Fendi. Y en esta maravillosa cronología de perros, les puedo decir que estamos llegando al año 2011. Y en ese momento se acerca mi cumpleaños. Y un maravilloso 14 de noviembre, imagínense quién llega a mi vida. Una hermosa labrador dorada. Cabe señalar que yo siempre había querido un labrador. Antes de tener a Benelli, que había llegado Ginger, que era la Golden, yo siempre había dicho, no, es que quiero tener un labrador. Muero por un labrador. Siempre veían los labradores y bueno, a mí se me caía la baba. De verdad que se me hacían unos perros divinos, maravillosos. Su labor como Lazarillo siempre, siempre la voy a tener en un pedestal. Así que imagínense, yo moría por un labrador y dorado. Así que ese día, cuando me dijeron, vamos a escoger tu regalo. Y oh sorpresa, era una labradora dorada. Se podrán imaginar que morí de la emoción. Y desde entonces, pues Benelli no solamente vive en mi corazón y en mi alma, vive en todo, en todo mi ser. Y en el año 2016 llega la más joven de esta enorme familia y gran manada, porque ya vieron que hemos sido bastantes a lo largo del tiempo. Y ella es Brina. Como les había dicho, ella llegó de la manera más sorpresiva y fue más bien un rescate, porque Brina estaba muriendo. Brina estaba en una jaula aventada en un mercado horrendo. Yo había ido a comprar otra cosa y en ese mercado espantoso vendían perros. Y ahí encontramos a Brina, en una jaula aventada, con un foco, estaba como si fuera un pollo rostizado. Pero bueno, ahí la tenían. La verdad es que la perra estaba muriendo. Entonces les dijimos que nos dieran a la perrita, que nosotros la íbamos a rescatar. Y me creerán que aún así nos la vendieron. Ese es un comentario al margen. Y ya hablaremos en su momento de todos estos lugares horrendos donde se dedican a la venta de cachorros. En fin, el caso es que le dijimos al tipo que queríamos a Brina. La perra se estaba muriendo y que no era justo que tuvieran ahí a ese pobre cachorro. Bueno, no nos la quisieron dar. Tuvimos que pagar por ella. Pero bueno, de ahí fue ir directo al veterinario porque la perra estaba muy mal. Nos dijeron que era una bronconeumonía y que la perra estaba terriblemente delicada. La perra estaba desnutrida, estaba completamente en los huesos y estaba muy, muy, muy mal. No nos dieron muchas esperanzas de vida. Sin embargo, todo el amor que dimos para Brina, toda la atención médica, logró que aquí esté esta maravillosa perra a la que amo también infinitamente. Es mi sombra fiel y de verdad no hay un solo lugar al que yo no vaya que Brina esté al pendiente y defendiéndome. Es un perro maravilloso y la amo con toda mi alma y es una de las estrellas de Huahocon. En el año 2019 llegó otro ángel más a mi vida, la cual hizo que una vez más nacieran en mí estos deseos de luchar por los animales, de que seamos muchos los que demos nombre a todos estos animales que no tienen voz, de estar totalmente en contra de la explotación animal, de que la gente deje de lucrar con los cachorros, que las hembras no son fábricas de bebés y que no es justo que un animal que ya esté lastimado y enfermo lo echen a la calle para que se muera como si fuera un trapo. Esto no es justo. Y una vez más les pido que luchemos por todos los derechos de los animales. Por favor, si tienes una perra, esterilízala. Si tienes un perro, esterilízalo. El control animal es parte de nuestra responsabilidad si tenemos perros. Por favor, no hagamos absolutamente más que esta gente que explota a los animales sigan lucrando. Bimba, como ustedes lo saben, hoy tiene una gran casa. Es súper cuidada y súper amada y superó el cáncer. Sin embargo, eso va a estar latente ahí y en cualquier momento puede regresar. Por eso no es fácil que podamos erradicar esta situación. Hagamos que la gente esterilice. Y esta es en parte mi historia. Algo que yo quería que ustedes supieran y que se den cuenta de mi profundo amor por los animales. Esto no es solamente una historia que estamos inventando. Es de verdad el amor que siento por los perros. Y mi corazón sigue abierto. Así que estoy abierto a todos los perros que todavía van a llegar a mi vida y que me van a hacer inmensamente feliz. Me encantan sus comentarios. No dejen de hacerlos. En cuanto podemos, mi equipo y yo contestamos a todos ellos. Muchísimas gracias por hacerlo. Y recuerda, adopta, no compres. Esteriliza, no abandones. Síguenos en nuestras redes sociales y suscríbete ahora. Estás en Guau Connie. ¡Guau! ¡Guau! ¡Guau, guau, guau! ¡Guau Connie!